Hola señores, en un video anterior les pude mostrar de cuantos tomates, aquí salen miles y miles de tomates y miles y miles de pepinos y es como el proceso también, como envían toda esa agua para estos cultivos donde le dan ese mantenimiento, donde le ponen abonos también a todas esas lindas plantas porque pudimos ver, miren, en un video anterior les pude mostrar todos esos detalles pero ahora me voy a enfocar en un video diferente, fíjense bien, fíjense bien, señores la berenjena, usted ha visto la berenjena mire, mire, le voy a mostrar esto, la berenjena, por acá también, ha visto usted como es que va creciendo esta planta o como es que se va desarrollando la berenjena, mire, acá tengo un mi amigo que me va a dar unos detalles a continuación de todo esto le vamos a preguntar aquí atrás de cámaras, le vamos a hacer esas preguntas, verdad, pues me estaba contando que estas berenjenas logran crecer aproximadamente hasta 40 centímetros, quizás veo 30 como 30 centímetros logran crecer estas, no todas, correcto, no todas, correcto, pero hay algunas pues eso es lo que a uno, a uno se queda a veces este, se queda a uno a veces este, impresionado, verdad, al ver todo eso todas esas están tiernas, todas esas están tiernas, verdad, el color lo dice, sí, se ve entre verdusco y morado, verdad porque es un moradita, ya con el tambor, cuéntame, ya está, ya está, esta berenjena, cómo es que se prepara ya está, más que todo, hay quienes que en la sopita de pollo la echan, en la sopita de pollo, verdad un gajo, si, ahí están los gajos, y mire, hay una pregunta también, y una más, verdad, y esta cada cuánto tiempo la cortan este, como le digo, aquí las cortamos dependiendo como el cliente las quiera, si el cliente las quiere pequeñonas, o sea, más tiernitas, más tiernitas, y ahí las quieren más sazoncitas, hasta más sazoncitas, o más grandes sí, pero estos si ya es, ya tienen bastante tiempo de estarlo cosechando aquí, sí, aquí están los fracones donde hemos cortado y mire, y esto, este, durará bastante tiempo, este, esta planta, sí, son varias si usted mira, aquí va vigiando de nuevo, ve, ahí vigiando la planta desde abajo, aquí lleva ya el fruto de nuevo es que esto, conforme usted le esté poniendo comida a la planta, ella no deja de crecer, mire esa es otra variedad, mire, de qué, de berenjena, de berenjena, ah, es otro tipo, este es otro tipo, esta ya es tan buena esa es más gruesa, verdad, esta es la berenjena normal que uno conoce, va, sí, compra en los mercados, sí, sí ya que, ya que le enseñé allá, es más grande, pero mire, cuando están pequeñitas, son bastante oscuras, verdad sí, un morado oscuro, verdad, bastante oscuro, mire, pues estas son más pequeñas, sí, estas son más pequeñas, verdad ah, sí, son más largas los tallos también, cuántos, cuántas clases tienen aquí a ustedes de berenjena hay que hay como, como tres, tres, cuatro variedades, ah, variedades, correcto, hay como cuatro variedades de berenjena acá mire, y crecen bastante, que estoy viendo una que es bien grande, mire, sí quiero ver, sí, esta ya tiene más o menos, tendrá unos 25 centímetros, esta sí el único proyecto aquí que no se le dio mucho, el chile a lo libre el chile a lo libre el chile a lo libre no le dio mucho aquí no aquí es si, es alguna planta que se queda, porque dejamos una para que, las que vimos sanas si, mire, y aquí es donde la tubería, verdad, les envía el agua si, si, aquí se ve mojado vean, señores, ahí está mojadito si, ahí está mojadito todo, verdad entonces, el chile, pero cuando usted me habla aquí dejamos esta planta, mire vi una más allá aquí le cortamos uno, ya ¿qué clase de chile es este? este es chile dulce y hay chile, este, este si es chiloso, mire es bastante chiloso este, es que se nota se ve como un chile indio, verdad ajá, es chile, no sé cómo que le dicen si, chile si, mire, y yo veo de que sacan bastante, este las verencianas son varios surcos, verdad si uno, dos, tres, cuatro surcos son, más o menos si, este bien sembrado es que como bien sembrado como experimento, como les digo experimentando, o sea, haciendo pruebas a ver si si esto iba a funcionar a ver si se daban aquí en esta zona ajá pero mire, este, y esto se vende bastante si, de que ese volado normalmente es bueno para la anemia para la anemia, verdad o sea, que el hierro se dispara con esto si ah, y mire aquí esto da una energía en serio si, si estoy viendo que que si y ustedes, una pregunta a todos los que están en el canal ustedes ya habían visto esto como se cultiva ya habían visto la berenjena así miren estos gajos vean señores ese moradito oscuro, verdad como mi amigo me dice que llegan a crecer hasta más o menos unos 30 centímetros miren este, tiene más de 25 centímetros es bastante grande, verdad estos son los cultivos esta es la belleza lo bonito que podemos conocer la naturaleza lo que nos regala señores allá al fondo pueden ver ustedes también por acá tienen un tanque, verdad y este tanque ya es como reposición o que ese lo íbamos a ocupar normalmente para para, 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 o sea para hacer mezclas de de químicos, pues de abono fertilizantes que se le pone si ah, allí lo iban a hacer allí lo íbamos a hacer pero no hubo necesidad de hacer mandamos a modificar el otro modificamos mejor allá la entrada de agua si que más tienen aparte de eso porque estaba viendo que tienen un sandillal en aquella parte de allá sandilla y un pepino que arrancamos porque ya, ya ya había pasado ya la cosecha de verdad pero aparte va digamos está la tomatera verdad acá está la tomatera es grande esta tomatera allá podemos ver también tomates por allá en esta parte pero la mayor cantidad está aquí aquí está porque aquí están cortando sembramos primero y ese fue otra que entró después vaya, allí está la tomatera tenemos miren la berenjena tenemos pepinos hasta algunas plantas allí de maíz miren aquí sabe de milpa podemos ver milpa allá al otro lado hay una pipianera miren aquí a estas tierras le sacan provecho aparte de esto ¿qué más han cultivado? limones limones también verdad ah, pero aquí hay más pepino verdad sí entonces miren esta tierra le están sacando provecho y este es del mismo señor aquí sí, el mismo ah, ya está aquí había una papallera ah, sí ahí se ve que le dieron lo volaron árbol y cómo estuvo el cultivo de el cultivo de papaya estuvo bueno estuvo bueno verdad gracias a Dios miren señores ahí van todos los poliductos también así le podemos llamar donde envían esa agua esta papallera un par de meses va a estar que grandísimo pues este proceso cuesta más verdad miren que no el proceso de la papaya si es más largo pero lo que es este el pipián es un poco más sí ese a los 40 días ya hay cosecha miren entonces señores miren aquí les estamos mostrando esto así que gracias a todos por estar en el canal ahí hemos podido ver muchísimas muchísimas imágenes allí de cómo ajá por allá están los árboles de mango también miren está un poquito oscuro ya toda esta situación podemos ver verdad que todo esto señores es lindo aquí en medio de la naturaleza pero quiero quiero mostrarles algo en el siguiente video por supuesto en el siguiente video les muestro algo así que no se pierdan de estos videos vamos a llegar hasta acá no se pierdan con los otros que les voy a ir mostrando de este cultivo gracias gracias será hasta la próxima esto es aventuras extraordinarias sb ok Gracias por ver el video.